Saludos amigos, hermanos, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad, como siempre dando gracias a Dios por esta oportunidad de poder nosotros compartir con toda nuestra gente y que bueno que nos reportan tanta sintonía, tantas personas en diferentes países que están por ahí también pues escuchándonos, pues viendo este su programa y atentos realmente a todo lo que acontece, como siempre un contenido bien variado y pues siempre mirándolo con los ojos de la fe, como decimos, con una reflexión diferente así que aquí le doy la bienvenida a nuestro querido Juan Cepeda, Felo Buenas mis queridos hermanos y hermanas, Lucitania, ¿qué tal? Hola, todo bien, aquí contenta, feliz de poder estar nueva vez con nuestra gente Me perdí el programa pasado, pero ahora ya ustedes saben, esto es obligado Esto es obligado Esto es una gracia del Señor para todos ustedes, para mí principalmente Señores, como decía Lucitania, las pilas puestas para un contenido variado y un contenido lleno de la gracia del Señor De Papá Dios Bueno Bueno, por el Padre Cecilio que hoy no puede estar con nosotros Pero él está con todos ustedes Así es, así que un saludo especial desde ya, desde ahora, ¿verdad? De parte del Padre Cecilio para todos ustedes Y que esa bendición llegue a nuestros hogares Y que esa paz esté y se extienda a toda la familia en sentido general Ahora, señores, vamos a escuchar lo que nos alimenta, lo que nos da fuerza La palabra de Dios, Felo Adelante Así es, estamos en el Evangelio del 31, 31 del tiempo ordinario Ordinario, sí Siglo C Así es De la lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad En esto, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos Y rico, trataba de ver quién era Jesús Pero no lo lograba a causa del gentío Porque era pequeño de estatura Corriendo más adelante Se subió sobre un sicomoro para verlo Porque tenía que pasar por allí Jesús, al llegar a aquel sitio Levantó los ojos y le dijo Saqueo Date prisa y baja Porque es necesario que hoy Me quede en tu casa Al ver esto Todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Saqueo De pie Dijo al Señor Mirad, Señor La mitad de mis bienes se la doy a los pobres Y si he defraudado a alguno Le restituyo Cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha sido la salvación de esta casa Pues también este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Ha venido a buscar y a salvar Lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Qué palabra tan significativa Nos regala la iglesia En esta semana maravillosa Señores Este evangelio está lleno de signos Está lleno de, digamos De un sentido contrario Lusitania A lo que pensamos normalmente en el día a día Y cuántos evangelizadores Cuántas personas Muchas veces estamos equivocados Porque muchas veces dicen Pero, ¿qué hace un cristiano En la política? ¿Qué hace un cristiano En aquel lugar revoltoso? ¿Qué hace un cristiano Ligándose con todo el mundo? Y hay que Hay que disgregar Hay que disgregar No quiere decir Que el cristiano Tenga que estar Comulgando Y haciendo lo mismo Que hacemos O como decimos Reburujado 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 Ahí Que nadie sabe Quién es quién No El cristiano Es la luz del mundo Y la luz del mundo Ilumina todas las tinieblas Ilumina todos los lugares El sol Ilumina todo Lo que le da Entonces Este evangelio Maravilloso Este evangelio Que presenta A saqueo A este hombre Pecador A este hombre Que lo que Estaba era Aprovechándose Del dinero De los pobres Estaba extorsionando Estaba prestando De mala manera Se estaba haciendo Millonario Como decimos ¿Verdad? Rico Ese hombre era rico Claro Pero a pesar Señores De todo ello Lusitania A veces pensamos Que el dinero Es la fuente De la felicidad Que lo es todo A veces creemos Que la fama Mira hoy en día Que está en boga Todo esto De los reguetones De esta música Urbana Los jóvenes Los jóvenes Piensan Que ya El reino La riqueza Y toda la manifestación De poder Está en estas cosas Digamos Mundanas Todo esto Tanto las riquezas No importa que sea Bien a vida O mala vida No es garantía De felicidad No es garantía De felicidad Y lo pueden ver En estos grandes actores Y si es mala vida Mucho menos Porque señores No no Ahí es Porque el pecado El pecado Viene a destruir Y a dañar El que la tiene bien ganada Aun así No es garantía Tampoco De que va a obtener La felicidad Ni va a ser feliz A los demás Porque el que tiene dinero Tiene que Verdad Ser un poco fuerte Para hacer que su dinero Siga generando A la vez La felicidad Está en Cristo Pero antes de Darte paso Querida hermana Es que ¿Cuál es la garantía De que nosotros Estamos cambiando? Que reparamos No es solo Decir de palabra Señor Yo ya estoy convertido Pero usted Toda su vida De pecado Todos sus errores Nosotros Somos capaces De reparar Como hizo este saqueo Cuatro veces más Cuatro veces más ¿Cuántas veces Tenemos nosotros Que reparar El daño hecho? La familia Que hemos destruido El hogar Que hemos mancillado El trabajo Que hemos Que hemos Tirado Al suelo La comunidad O las comunidades Que hemos destruido ¿Cuánto tenemos Que reparar? Ay sí Y estamos llamados A hacer luz En el mundo Y el señor vino A salvar Lo que estaba Perdido Ay Dios mío Fíjate que Desde que Mi querido Aquí Felo Señores Comenzó a hablar De estas enseñanzas Porque de verdad Que este santo evangelio Tiene tantas enseñanzas Para nosotros Señores ¿Cuánto debemos Nosotros Yo diría Que hacer un viaje Al interior De nuestra Verdad De nuestro corazón Para ver Que realmente Estamos haciendo Cuando usted Comenzó a hablar De este evangelio Felo Amigos oyentes Me remonté Hace unos años Bueno Siete u ocho años En una amistad Que yo tenía Con un delincuente Pero que Esa amistad Mucha gente Quizá me decía Bueno Una persona Que de verdad Tenía una vida Era un delincuente Retirado ya Pero aún así Estaba muy Todavía atado Muchacho estaba Muy atado Y ese joven Joven aún Ya era Era una persona Ya de cuarenta Y pico de años Pero Con una mente Un poco Yo diría Que como si fuera De un niño Por la forma En que él Hablaba Y eso Y algunas personas Me cuestionaban Felo Amigos oyentes Hermanos Me cuestionaban Algunas personas Hasta de nuestra Parroquia Nuestras comunidades Pero y que lo que tanto Tú hablas Con fulano de tal Pero la gente No se podía imaginar Que yo estaba Haciendo el rostro De Jesucristo Haciendo luz Para esa oscuridad Tan grande Que había en esa persona Y como el Señor Permitió señores Que a través De esas conversaciones Que teníamos A veces Me daba risa Porque a veces Donde quiera Que lo encontraba Y yo ahí Le aprovechaba Le hablaba del Señor Le decía Que el Señor Le amaba Le decía Una vida totalmente Desordenada Le estoy hablando Señores Una persona Que fue presa Varias veces Que a cada rato Verdad Que la droga Y lo tenía muy atado Pero como el Señor Permitió Que así como saqueo Él se subió En ese árbol El sinodo ¿Qué se llama? Sicomodo Ah, sicomodo A mí siempre se De hecho Ese árbol existe todavía Sicomoro El sicomoro existe Yo pude verlo Cuando tuvimos La oportunidad De ir a Israel Todavía está ese árbol Ahí antiguo ¿Verdad? Existe Yo diría Que él se subía El joven El joven Que le cuento En ese árbol Igual que el saqueo Y como él también Así como saqueo Le decía a Jesús Él pues me hablaba Y decía Que su vida La quería cambiar Quería ser diferente Y el Señor Para no hacerle El testimonio largo Permitió Que mi esposo Raúl y yo Pudiéramos ser padrino Bautizarlo Recibir Recibir Los santos solios Ya cuando estaba Ya a punto De morir De esa persona Irse Ah, porque murió joven Sí, murió joven La vida es muy Organizada Como decía Y estaba destruido Su organismo Con enfermedades Ustedes saben De todos tipos De enfermedades Pero como Como Dios Como nuestro Señor Permitió Que fuéramos En ese tiempo A canal de bendición Para él y su familia Y él pudo Tener un arrepentimiento De verdad Por eso hermanos míos Hermanos nuestros No cuestionen a nadie Cuando ustedes vean Que una persona De fe Instruye al otro Habla con Esa persona Que de verdad Está en oscuridad Que está llevando Una vida de pecado Sumergida en el pecado Fuerte ¿Verdad? Como decimos En el lodo No vamos a A estar señalando A nadie Felo Mira y el Papa Francisco Mientras decía eso Sí Invitando a los sacerdotes Y también a nosotros Tener olor a oveja Claro Es decir Mezclar Mezclar Con todas las personas Porque el cristiano No es para estar En un estandarte Que hay que Rendirle Pleistecía Y es como Que bajó Con una polea El cristiano No sé Reburujea Con todo el mundo Pero Pero no Se hace Parte del pecado Sino que es portador De gracia Como fueron ustedes Con esta persona Señores Para la gloria De Dios Para la gloria Le decíamos hace un momentito Que no Que no aterrice Es Que con todo el dinero Que tenía saqueo Y con todo el dinero Que tiene tantas personas Saqueo tenía necesidad De Dios ¿Cuál es mi necesidad Hoy en día? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo saqueo? Miren Saqueo Se interpuso ¿A qué? A las cosas que normalmente Tenemos en el día a día En lo cotidiano El gentío Decía Le impedía Ver a Jesús Pero también Podíamos sumarle Lusitania La música La droga El alcohol El vicio La corrupción Todo eso nos impide Ver a Jesús Y él hizo un esfuerzo De subir Pero al final Que hizo saqueo Cuando vio a Jesús Y lo dejó entrar En su corazón Bajó Bendito Señor Debemos bajar Debemos anonadarnos Porque todo el que se humilla Dice la palabra Es enaltecido Y todo el que se enaltece Será humillado No hay camino Más Que pueda enaltecernos Más que Que creernos nada Y somos nada Solo nos dignifica Jesús Y su gracia Como dignificó A saqueo Y nos dignifica Cada día A nosotros Queridos hermanos Bueno queridos hermanos Esta tertulia Esta reflexión De este evangelio Está tan interesante Que no quisiéramos Irnos a una pausa Le digo Que realmente Este evangelio Nos enseña Tanto Y que debemos Nosotros conquistar Primero Para poder llevar A Cristo Esas personas Llevarlos a la luz Debemos nosotros Estar conquistados Dejar no conquistar Del Señor Así que ¿Verdad? Pasamos ya A una breve pausa Usted no se mueva Porque continuamos Con más Es un gran gozo Volver a estar Con todos ustedes En este subprograma Iglesia Actualidad Nosotros en breve Estaremos presentando Este interesante video Un corto Sobre la catequesis Del Papa Francisco Continuando En su séptima Versión Sobre el discernimiento Veamos Queridos hermanos Y hermanas En este ciclo En este ciclo En este ciclo de catequesis Dedicado al discernimiento Hoy reflexionamos Sobre la desolación Todo lo que hacemos Tiene una connotación Afectiva Y es necesario Reconocer O sea Discernir Lo que se mueve En nuestro interior Porque Dios Habla al corazón Cuando los movimientos Interiores Se caracterizan Por la turbación La tristeza Y las tentaciones Cuando sentimos Que perdemos La esperanza Y nos alejamos De Dios Estamos Experimentando La desolación Nadie quisiera Tener que pasar Por estos momentos De oscuridad Pero a todos Nos llegan Es parte del camino Y si sabemos Leerlos Rezarlos Y confrontarlos Con un guía espiritual Que nos acompañe Pueden ayudarnos A madurar Y afrontar La vida De otra manera Más arraigados Y firmes En la fe También es importante Cuando llega la prueba No hacer mudanza No cambiar Es decir Permanecer Fuertemente Unidos Al Señor Y no desviarnos Del camino Que nos conduce Hasta Él Así Con la gracia De Dios Podremos Fortalecernos Y seguir viviendo Con mayor paz Y libertad Saludo Saludo Cordialmente A los peregrinos De lengua española El próximo martes Celebramos La solemnidad De todos Los santos Pidamos Que siguiendo Su ejemplo De entrega A la voluntad De Dios No nos desanimemos En los momentos De desolación Y sepamos Confiar Siempre en Él En su amor Infinito Que no nos abandono Que Jesús Los bendiga Y la Virgen Santa Los cuide Muchas gracias Bueno queridos hermanos Como pudieron apreciar En esta pequeña Corto De este video El Papa Francisco Continúa su catequesis Sobre el discernimiento Y en esta ocasión Aterriza sobre la materia Del discernimiento La desolación Señores Que importante Esto de la desolación Y en la desolación Como el mismo Describe Tomado de los ejercicios Espirituales El Papa Francisco Que es La desolación Queridos hermanos Es un estado Es una condición Es una oscuridad Del ánima Que es el ánima Del alma Es algo profundo Es una turbación Perturbación Moción Moción A las cosas Bajas y terrenas Señores Ahí no se siente A Dios Absolutamente En esa desolación Es una inquietud Hay palpitaciones Hay agitaciones Están las tentaciones ¿Cómo que dicen? A luz del día A la luz del día Y se siente El hombre La criatura Separado De su creador Hay una tristeza Y un vacío Queridos hermanos Eso es la desolación Y para entender La desolación Queridos hermanos El discernimiento Es un canal Fundamental Y recuerden Que el discernimiento Es un fruto Del espíritu No es algo Que tenga que ver Con mi sapiencia Con mi capacidad Con mis méritos Eso lo da Dios El discernimiento Nos ayudará A descubrir Dentro de nosotros Y en los hermanos Aquellas cosas Que no están bien Y hoy en día Que tenemos tantos elementos Distractores Señores Cuanta distracción Como nunca jamás Ha existido la humanidad Tanto entretenimiento Para disuadir Para engañar Tanto desenfoque Para perturbar Señores Al ser humano La familia El hogar Los jóvenes La fe Y la iglesia Lamentablemente Porque la iglesia Está en el mundo También No escapa De tantas distracciones De tantas perturbaciones Pero también De tanto zarandeo Porque Además De las inclinaciones Malsanas Que tenemos Que es fruto Del pecado Y todo eso Está el mismo maligno Está la misma carne Que nos quiere desenfocar Y sacar del carril Es un plan Maledicto Sí Entonces Señores El Papa nos invita Todos estos signos Todas estas cosas Que nos pasan En el día a día Tú Que estás ahora mismo Atravesando Por una depresión terrible Que estás Teniendo Posiblemente Ataques De pánico Tienes ahora mismo Revoltiado Como dicen El sinsentido De la vida Todo me lleve Nada me sabe a nada Pues déjeme decirle algo Esto Como decía el Papa Es Un Como le dicen Una oportunidad Una campana Una alerta Que nos está diciendo Párate Detente No tomes decisiones Precipitadas Como una advertencia Porque señores Cuantas destrucciones Sí Ocurren En el día a día Por Por encontrarnos En un estado así Y irnos Desembocadamente A tomar Decisiones Maljuicios A la ligeras Entonces Examinarnos ¿Qué me está pasando? ¿Cuáles son estos signos Que tengo? Pueden ser productos De heridas del pasado Pueden ser productos De grandes violencias Que hemos Pueden ser productos De un De un hogar Destruido Pero también Un matrimonio Con problemas Y demás Y demás Y quisiera seguirle hablando De tantas cosas Pero ¿Qué usted dice, querida? Sí, de verdad Hermano, usted que conoce Mucho de esos temas De esos casos, ¿verdad? De psicología Y de ese asunto De la pareja Sí, de orientación familiar Y todo eso Sí Qué bueno que Que el Papa ha hablado De este discernimiento En lo que es la desolación Y ya lo decía Pues nuestro santo padre El Papa Que nadie quisiera Felo Nadie quisiera Hermano, amigos Estar desolado ¿Verdad? Estar tristes Estar agobiados Estar en esa depresión Que hablaba Felo Nadie quisiera Encontrarse En esa crisis Muchas veces Existencial Que tienen Nuestra persona ¿Verdad? Nuestros hermanos Nadie quisiera ¿Por qué? Porque realmente Fuimos hechos Creados ¿Verdad? Por nuestro Dios Fuimos hechos Para ser felices Para estar alegres Para estar Pues como decimos Contentos Que todo es lo mismo ¿Verdad? Fuimos hechos Para eso Y que bueno Que se está tratando El Papa En esta audiencia Que todo el mundo Tantas personas ¿Verdad? Pueden entrar Y pueden verla Como ya le hemos dicho Pueden ustedes Entrar En las plataformas En las redes sociales Bueno en el mismo Youtube Ahí la pueden encontrar Porque son muy interesantes Y son enseñanzas Para la vida Para nuestra cotidianidad Como decíamos ahorita Nos van a ayudar A que ese discernimiento Que viene a través Del Espíritu Santo Podamos nosotros Tener ese stop Que hablaba Mi querido hermano Felo Ese stop En algunas situaciones Que en mi vida En tu vida Estén aconteciendo En este momento Sabemos que sí Que el COVID Que son tantas Las cosas Que nos pueden hacer Caer En esa desolación Pero estamos agarrados Señores De ese Dios Todopoderoso Tenemos ahí Una iglesia Que está Gracias a Dios ¿Verdad? Viva Que el Espíritu de Dios Que la tienes así viva Vamos a frecuentar más La Santa Misa Los sacramentos Vamos Si no nos estamos preparando Para recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Que nos alimenta Espiritualmente Que nos ayuda tanto A crecer ¿Verdad? En esa salud espiritual Que nosotros debemos tener Sana Para poder ayudar a otros Para poder conquistar Como yo decía ahorita A esa persona Que necesitan De nosotros Es muy importante Señores Poder Pedirle a la asistencia Del Espíritu de Dios Que nos asista A través de este discernimiento Que el Papa Durante esta semana Ha estado hablando Felo Que interesante Eso es interesantísimo Sobre todo Que previo Y posterior A la pandemia Estamos viviendo Unas situaciones De desolación De estrés De ansiedad De ataques De pánico De miedo Miedo por aquí Miedo por esto Miedo por lo otro Miedo por todo Miedo porque nos podemos morir Incluso Nos han metido Que Que La salud Del alma Es Menos importante Que la salud Del cuerpo La salud Del cuerpo Es importante Pero lo importante Lo fundamental Es la salud Del alma Porque en el alma sana Vamos a tener El cuerpo sano Porque el alma Que esa creación divina De buscar siempre Lo divino Lo puro En este día En estos tiempos Es difícil Que el que no cultiva Lo espiritual Lo espiritual Que es lo que le llaman La exégesis El cultivo De toda la parte Espiritual Ejercitarnos En la oración Ejercitarnos En amar a Dios Ejercitarnos En perdonarnos A nosotros mismos Y perdonar a los demás ¿Verdad decir algo? Sí, claro Y perdonar a los demás Oye, eso es tan importante Que acaba de decir Felo De esa sanación Primero ¿Verdad? En el alma Esa sanación interior Que hablábamos Es tan importante Que hemos podido ver Muchos testimonios Felo De personas Que han sanado Espiritualmente De que han perdonado A alguien De que han podido sanar Algún rencor Cosas muy fuertes En su interior Y tú puedes verle El cambio a esa persona Tú puedes ver Hasta su forma Hasta en su rostro Diferente Y han sanado también De taquicardias De problemas en el corazón Han dejado medicamentos ¿Por qué? Porque primero han sanado Por dentro Qué importante Es nosotros tener Una espiritualidad ¿Verdad? Una sanación espiritual Que sea fuera Que sea verdadera Porque no vas a sanar También en lo corporal Y decía el Papa Que nadie quisiera pasar Por estos momentos Nadie quiere Porque es un momento Tan desagradable Tumba todas las motivaciones Del ser humano Pero como le decíamos Es una oportunidad Porque a veces creemos Que porque andamos por ahí En fiesta y cosas No nos van a venir momentos Difíciles Y eso no es sinónimo De que las cosas Anden bien Ahora cuando Nos viene una situación Así Como la que hemos descrito Es el momento De parar Es el momento De detenernos Es el momento De ver Qué hemos hecho Qué han hecho De nosotros De qué estamos Constituidos Cuáles son nuestras Fortalezas Y debilidades Que tenemos Que ampliar Y a todas aquellas cosas Que tenemos que sanar Tú decías Lusitania Son muchas cosas Cuántas personas Rencorosas Heridas Que han logrado Perdonar Y sufrir De grandes dolores De cabeza Sufrían de úlceras Incluso hasta sangrantes Sangrantes Dolores musculares Una vida El odio De espanto Señores Y Estas personas Se han visto Libres De todas estas Afecciones Porque si estamos Enfermos Por dentro De dentro Explota Hacia afuera Se refleja afuera Y señores No solamente Nuestro cuerpo Es perjudicado El entorno Nuestro Nuestra esposa Esposo Los hijos Todo el círculo Donde nos Desenvolvemos Entonces se convierte En un campo De batalla Exactamente Porque lo de dentro Lo tiramos Hacia afuera Y es hora Señores En este tiempo De por favor Buscar ayuda Claro Psicológicas Buscar ayuda Dirección espiritual De un sacerdote De una persona Crecida En la fe Que nos pueda Indicar Nadie puede Guiarse solo Jamás Porque nos engañamos A nosotros mismos Ando bien Cuando ando Y que bien Y la alegría Y sin embargo La gente La vivo maltratando Y Una alegría falsa Muchas veces Entonces el otro Por eso le decía Al señor ¿Qué dice la gente Que es el hijo del hombre? Pregúntate Pregúntate Felo Pregúntate Lusitania ¿Qué dice la gente? Que es Felo Que es Lusitania Y ustedes van a ver Si verdaderamente Estamos andando bien Es el mejor termómetro De saber si estamos Dando testimonios Si somos puros Si somos sinceros Si no somos corruptos Y demás Y demás cosas Que de verano No nos hacen ser luz No nos hacen ser luz Querida Lusitania Realmente es así Es importante Mira Y ya para Dejarte el espacio Ustedes saben Quien vivió Momentos de desolación Bien fuerte San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Que escribió Muchos santos Muchos La noche oscura Sí Santa Teresita también Santa Teresa de Jesús Teresa de Jesús Todos los santos Pasaron por los momentos De noche oscura Y aunque no lo creamos Es el momento Cuando el alma Más crece Porque se encuentra Con su nada Exacto Y descubre al todo Descubre al todo Ay que belleza Uy tú estás muy teólogo Vení a orar Profundo Bien profundo Señores vamos a dejarnos Pues Que la palabra de Dios Y que estas reflexiones Que son tan interesantes Siempre las audiencias Del Papa Francisco Pues penetren En lo más profundo De nuestro ser De nuestros corazones Y que sean de verdad Como hablábamos ahorita Esas enseñanzas Para poder ayudar a otros Porque realmente Si nosotros Primero Con verdad Estamos en Cristo Estamos tratando De ser pues mejores Cada día Vamos a poder ser Esa luz Para los demás Vamos a poder ayudar Aquel que de verdad Lo necesite Porque vivimos señores No es un secreto Para nadie Es por eso que el Papa Está hablando de todo eso De desolación Por ejemplo Se está viviendo Un tiempo De crisis Que la desolación Está arropando Está arropando Nuestras familias A nivel mundial Por eso Yo creo que este tema Hay que ponerle Mucho ojo Hay que estar atento A estas audiencias Porque nos van a ayudar Mucho a nuestro crecimiento espiritual Y preguntarnos ¿Qué está llenando Mi vida? O sea ¿Qué le estoy echando yo A mi vida? A mi alma? A mi ser? ¿Qué? A esa plantita La estoy abonando No le estoy echando violencia Le estoy echando injusticia ¿Qué? Por eso es la desolación Porque es el momento Exacto Para descubrir De qué me he estado alimentando Y usted lo sabe De qué se ha estado alimentando Durante todos esos años El mejor alimento señores Es el cuerpo Y la sangre de Cristo Los sacramentos Y los sacramentos Por eso que hablamos De los sacramentos Así es Y que esta palabra Que hemos proclamado En el día de hoy Sea para todos ustedes Señor Un bálsamo De liberación Y de paz Y ustedes puedan dar Después testimonio Fui sanado Y curado De esto Y de aquello Y de lo otro Por escuchar Porque el Señor Nos trae sanidad Cuando escuchamos Nos pueden escribir También Nos pueden escribir Cuál ha sido su parecer Qué han sentido Y cómo ha cambiado Su vida Para bien Queridos hermanos Después de estas últimas palabras Hacemos una pausa No se muevan Y vuelvan Con nosotros En breve Hacemos una pausa Gracias, amigos, hermanos, por continuar con nosotros aquí en este último bloque, señores, ya con algunas informaciones tanto de iglesia como lo que ha acontecido en nuestra sociedad. Vamos a iniciar con una gran misión que sostuvimos, una misión que sostuvimos, en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, felicitando desde ya, desde entrada, en este bloque, al padre, al querido reverendo padre Máximo Pérez Patiño, por esta hermosa, sí, tu hermanito, tu amigo y hermano. Estuvimos en el seminario juntos. ¿En serio? Ay, no sabía qué bendición. Bueno, como te decía, esa misión hermosísima en este mes del Santo Rosario en honor a la madre, una misión mariana, pudimos ir casa por casa a llevar el Santo Rosario, a orar y, pues, a presentar a la familia en esa misión. Y muchos frutos, de verdad, por eso felicito tanto por esa iniciativa, por esa misión mariana del Padre, nuestro querido Padre allá en el sector, porque, oye, qué hermosura, a través de esa misión que ya está dando frutos, vamos a tener una comunidad con esas personas que fueron misionadas, ¿verdad? donde se visitaron y vamos a tener una nueva comunidad allá en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, fruto, como te dije, de esta misión mariana. Qué bendición. Así que muchas bendiciones a todos los que aceptaron ese toque del Señor y todos esos testimonios que pudimos escuchar en el retiro ya último de cierre de la misión, en la, bueno, en esta semana, fue en esta semana que sucedió este evento ya, ese cierre para hacer la comunidad. Muy, de verdad, muchas felicidades, Padre. Qué bueno, miren, y aunque ya pasó el telemaratón, le recordamos. Sí, verdad, tenemos que continuar. Le recordamos que, aunque se hizo una actividad muy formal, pero el que no colaboró. Pueden continuar. Lo puede hacer. Claro. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Bueno, llame al canal. Ahí le vamos a mostrar las cuentas y demás, donde usted puede seguir depositando. Incluso estamos abiertos hasta para recibir un terreno. Claro, así mismo. Lo que usted quiera donar, porque esta iglesia, este canal, este medio de comunicación, necesita recursos para que esta palabra de Dios siga llegando a cada rincón del país. Y del mundo, y del mundo. Sí, la bolita del mundo. La bolita del mundo, hermano. Esto es una misión muy grande y qué bueno seguir motivando a que continúen ustedes, pues, de tantas bendiciones que el Señor le da, ¿verdad?, económicas, puedan compartir para que se lleve a cabo esta misión tan grande. Esta familia de, bueno, radio también, televisión. Todo. De Televida. De Televida. Le va, pues, a agradecer. Y van a recibir esas bendiciones ya del Señor. Y en nombre de la iglesia, en nombre del Padre Kennedy, le damos las gracias a todos los que colaboraron. Un abrazo y que el Señor le multiplique por cien mil. Sí, 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 por cien mil. Así es. Señores, el 20 de noviembre, como cada año, señores, un paso por mi familia. ¿Dónde será? En el Parque Eugenio María de Hostos. Señores, eso debe reventar todas las parroquias, casas de oración, movimientos, ministerios, congregaciones religiosas, padres de familias, jóvenes. Eso debe reventar. Así mismo. Yo decía ayer en una reunión, señores, llévense al perrito de su casa. No dejen a nadie. A nadie. Es una broma. Pero es para que de verdad podamos apoyar masivamente este paso por mi familia, que ya se ha hecho ya, pues, casi mente una tradición, ya tiene varios años en nuestro país. Y de verdad que debemos apoyar porque sabemos cómo la familia está en estos tiempos con tanta crisis, con tantas cosas y debemos llevar a toda nuestra gente, los vecinos. Así que desde ya vaya invitándole el 20 de noviembre. Bueno, ¿cae sábado? El 20 de noviembre. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Pero bueno, es el 20 de noviembre. Anote su agenda ahí. Ahí se lo vamos a poner. Póngalo ahí, por favor. Se lo vamos a poner en la pantalla. Invite a todo el mundo. Vamos a ver si, como decía Felo, eso esté repleto. Que sea casa llena. Que sea, bueno, casa, avenida y de todo. Porque se hace siempre en la George Washington. Así como decía un comunicador una vez. Venga gente, venga pueblo. Y señores también pueden colaborar para lo que estamos organizando este magno evento. Puedan tener los recursos necesarios. Padre Mario Campuzano. Padre Mario, pueden contactar al Padre Mario. De la Cruz Campuzano. Así que acérquense al Padre Mario. Que es un sacerdote muy abierto y muy humilde. Todo aquello que quieran colaborar. Saben que también se lleva realmente, los recursos son bien altos. Son muchos milloncitos, muchos millones que se lleva para poder hacer este evento. Así que acérquense al Padre, por favor. Así es. Miren, señores. Y se da cuenta que la vacuna contra la influenza, que hoy en día se está doblando de que la República Dominicana está siendo impactada por este virus. Anda mucha gripe, sí. Anda mucha gripe. Esto de que la vacuna previene de sufrir riesgo cardíaco. Dice así que las personas que se vacunan contra este mal tienen menos riesgo de morir del corazón, ya que las personas que tienen este virus, ¿verdad? Y la vacuna puede ayudar a crear esos anticuerpos. Y dice, esto lo dice, ¿saben quién? El neumólogo internista Jorge Marte Baez. Muy bueno. Y el cardiólogo César Herrera, director médico y director del Centro Cardiovascular de CEDIMAR. Así que ya ustedes saben, eso es importante, saber lo que la vacuna contra la influenza puede ayudar a prevenir situaciones cardíacas. Muy importante, de verdad que sí. ¿Cuánta noticia tenemos? Sí, tenemos una noticia. Bueno, hoy día sabemos, amigos, hermanos que están por ahí, cómo está afectando los ACV, los famosos accidentes cerebros vasculares. Está afectando, se dice que en nuestro país es la segunda causa de muerte. Pero muy alto entonces. Sí, señores, la segunda causa de muerte. Oigan qué cosa más terrible está pasando con los accidentes cerebrales. Y también podemos ver personas bastante jóvenes que también no es como antes, que nada más eras a la persona ya de una edad, después de adultos mayores, como decía, avanzada. Y ya vemos que cualquier niño puede darle un accidente cerebrovascular. Yo creo que ahí influye mucho la alimentación. La alimentación. La vida sedentaria. Claro, claro. Influyen mucho los niveles de estrés que están sometidas estas personas. Así mismo. Y cuidar, cuidar y comer saludable. Sí, hay que cuidarse de comer, de comer cosas, la grasa, hay que bajar la grasa, la sal, las azúcares, hay que bajarle a todo eso. Bueno, pues decirle que el 29, el 29 precisamente de este mes de octubre, es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Día Mundial del Ataque Cerebral. Bueno, celebramos, sí, este acontecimiento. Así mismo. Y tenemos este evento, bueno, soy parte de la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral, Fundase. Sí, ahí estamos como directora de Relaciones Públicas de acá, de esta fundación que está nuestro presidente, el señor Félix Vinicio Lora, el destacado periodista que usted conoce. Sí, sí. Sí, él es el presidente. Y bueno, todos sabemos, la mayoría de las personas saben que a él también fue afectado con un accidente cerebral. Y de ahí fue que el señor puso en su corazón esta Fundación Dominicana de Accidente Cerebral. ¡Qué bonito! Y, sí, así es, les invitamos a todos el 29 de este mes de octubre, en este Día Mundial del Ataque Cerebral, pues a una charla maravillosa que vamos a tener, una charla muy importante. La discapacidad por ACV también cuenta. Esa es la charla donde estará el doctor José Siliés Ruiz, estará también, él es neumólogo, perdón, neurólogo, neurólogo, claro, muy destacado. Es mi doctor, es mi doctor. Ah, sí, tu doctor, tú lo conoces, muy bueno. Estará también Angelita Ramírez, encargada de familia de nuestra fundación, con un tema también hermoso de familia. Y estará también el neurocirujano, que también es buenísimo, Luis Suazo, va a estar con nosotros. Será el sábado 29 a las 10 de la mañana, en el Parque Iberoamérica, ahí en la César Nicolás Penso, todos conocen. Así que le invitamos a toda la familia para que participen con nosotros en esta actividad de accidente cerebrovascular. Señores, y Estados Unidos y Canadá discuten la situación de Haití y están haciendo intentos para ver cómo esta crisis de gobernabilidad, pues ya por fin puede llegar a su fin. Pero a mí lo que no me gusta el tema es discuten. Sí, no se puede discutir tanto, ya es actual. Y mientras tanto se mueren muchas personas, mucha violencia. Mucha hambre, mucha necesidad. Muchos grupos armados, bandas, ya hay que actuar. Exacto. Los, dice aquí también, los niveles de efecto, de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords en el 2021. Y según se cuenta, que se subieron los niveles tan altos y esto se da cuenta porque desde hace más o menos 40 años que se comienza a medir. O sea, que en 40 años, en el 2021 pasado fue cuando el nivel pues llegó a su tope allá arriba. Entonces, dicen que el incremento muchas veces se debe a aspectos de la acción humana, pero también tiene que ver mucho por la misma naturaleza que va creando estas situaciones. El hecho es que la Organización Meteorológica Mundial alertó en especial sobre estos niveles tan altos de concentración de metano. Así que todo el que tenga que ver con esta acción humana de dañar el medio ambiente y de calentar cada vez más nuestro planeta, ojalá las políticas y los políticos puedan detener estas acciones malignas que hacen tanto daño. Así es. ¿Qué otra noticia tenemos? Sí, bueno, vamos a felicitar, ay Dios mío, que se pueda resolver eso, Felo. Miren, vamos a felicitar a la otra fundación, Rayo Escuelita, Rayo de Sol, con la directora, nuestra querida Jacinta Torres, que está de, bueno, estuvo de aniversario realmente, sí, 35 años en esa escuelita con los niños, ¿verdad?, con nuestros niños especiales. O sea, defundada tiene 35 años. Defundada 35 años, sí, en nuestra sociedad. ¿A qué se dedican? Realmente a darle, bueno, también en cuanto a las clases, pero también le dan seguimiento a los niños especiales realmente. Sí, tenemos ahí en esa escuelita y de verdad aprenden muchas cosas, manualidades, es de verdad muy interesante y queremos felicitar de manera especial a nuestra querida hermana y amiga Jacinta Torres en esos 35 años, dando asistencia y llevando a que esos niños puedan cada día ser mejores. Qué bueno que hay instituciones que se dedican a atender estas necesidades. Miren, señores, y saliéndonos a otro tema, ustedes saben que cada cuatro años tenemos los mismos problemas de siempre relativo a las campañas electorales. Siempre lo mismo. Comienzan antes de tiempo. Mucho antes. Y los partidos se tiran, no, que eres tú, no, 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 no soy yo, eres tú. Y el órgano rector que tiene que velar para que estos partidos y políticos no se salgan de la raya es la Junta. La Junta tiene que accionar y tiene los mecanismos para... Es que tiene la autoridad. Sí, tiene la autoridad y el mandato para multar, no sé si se habrá multa, lo que sea, para sancionar. Sí, creo que hay multas, multas. Señores, yo no puedo lamentarme ni Lusitania porque nuestro lamento se quedaría. Ese es el órgano que tiene que amarrar a estas jaurías que están incumpliendo con la ley. Porque hay una ley que manda, ¿cuándo es el tiempo de pre-campaña? ¿Cuándo es el tiempo de campaña? ¿Cuándo es el tiempo en que debemos dejar a la sociedad tranquila? Sí, porque es que es como toda, como diría, una eternidad, todo el tiempo en política. Ustedes se imaginan. Y matándose. ¿Ustedes se imaginan? Sí, exacto. Yo soy mejor que tú. Sí, exactamente. Y esa tiranía, eso tiene ya que dar atrás. No era como antes, que tú podías ver que antes se mataban de verdad, señores. Una cosa terrible. Ha cambiado un poco ahora. Sí, gracias a Dios la agresividad ha cambiado un poco. Pero ya necesitamos sanar todo eso, señores. Miren, señores, y un miembro de nuestra comunidad, Sirvo de Cristo Vivo, de la Casa Sagrada Corazón de Jesús, cumplió años. Ana Osuna. ¡Ey, Ana! Felicidades. Ella y sus padres, que son los guardianes de la Casa de Oración, viven encima en un apartamento. Ah, pero qué bien. Les deseamos desde este programa muchas felicitaciones, muchas bendiciones. Saludos también para nuestra querida María de Gascue, de Gascue, aquí, muy cerca de donde trabajo. Una persona que ve este programa y colabora mucho. Así que María, un abrazo. María, tú te la encontraste en el camino. En el camino, sí. María. Ella me dijo, mira, tú eres de Iglesia de Actualidad. Así que gracias, María, y a todos los que nos ven cada semana. Recordamos que, por favor, nos escriban, ¿verdad, Felo? Ay, sí. Que nos escriban en la plataforma que tenemos, que puedan enviar sus oraciones, porque también nosotros oramos por todos nuestros televidentes, señores, todos nuestros hermanos y amigos. Y yo sé que muchas personas también nos escriben en privado, lo que tienen en nuestro chat. Que hagan crecer la plataforma de YouTube, señores, de Televira. Sí, sí, sí. Denle a la campanita. A la campanita, suscríbase y busque el canal, el programa, perdón, Iglesia de Actualidad. Y denle a Me Gusta y compártalo. Compártalo con su gente. Señores, y continúen con esta hermosísima programación. Ahora vamos a recibir esa bendición laical, esta vez a través de nuestro Felo, esa bendición de Dios para nuestra gente, Felo. Bueno, en el nombre de la Iglesia, ¿verdad? De la que nosotros somos parte como bautizados. Reciban ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendición y la paz y la sanidad. Para todo nuestro equipo también. Bendiciones, todo ese equipo maravilloso. Gracias. Hasta la próxima. Por su trabajo hermoso. Bye, gracias. 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 Gracias.